Música Ella tenía un amigo, un gran amigo, como mi hermano Y el que aprecia a un amigo, es puro y digno, sincero y sano Y el que aprecia a un amigo, es puro y digno, sincero y sano Y un mal día se marchó, dejó solo sus compañeros Mil recuerdos dejó, y una familia sin consuelo Y un mal día se marchó, dejó solo sus compañeros Mil recuerdos dejó, y una familia sin consuelo Y mi guitarra me preguntó ayer de tarde, donde estaba mi compadre y pudo me quedé Si usted se iba porque mejor no me dijo, que hay almas que por destino aquí no viven bien Y quien no lo va a recordar, si usted ejemplo fue, hombre detallando obreza y sinceridad Como se va a olvidar José Molina, y usted parece verlo abriendo una botella de olfán Cuantos gestos bonitos y de amabilidad, quien detallece a mis canciones les va a coger Te mirando por ir a parraque a patillar, cuantos amores nuevos no le seré nadie Te mirando por ir a parraque a patillar, cuantos amores nuevos no le seré nadie Cómo te recordamos mi amigo, ay yo Se no fue un hermanito, yo parrandeando me siento solo Fue un amigo distinto, fuera de serie, querido de todos Perdóname Dios mío, si nadie soy pa' censurarte Renegue resentío, cuando a mi amigo me llevaste Perdóname Dios mío, si nadie soy pa' censurarte Renegue resentío, cuando a mi amigo me llevaste Pues mi compadre, si hay otra vida en el cielo, allá nos encontraemos, no nos queda más Seguramente cerquita y que quedaremos, yo que San Pedro a los buenos pone junto allá Dito Pucado no se olvida nunca de usted, cuantos besos de la Nipi Tiri lo olvidarán Mando Morelia hacen las charlas, mención de usted, como si no se hubiera ido a la eternidad La libre tiene un puesto solo en la facultad, y no hay las tertulias joviales que armaba usted Tantos gestos bonitos y de amabilidad, que detalles a mis canciones les va a coger Tantos gestos bonitos y de amabilidad, que detalles a mis canciones les va a coger Música 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 Hay cada quien tiene en la vida su cuarto de hora, que lo motiva, que lo entienda Me entusiasma ser triunfante, es un momento de buena suerte que uno lo adora Es mi momento, ese es mi estrella y voy pa'lante Y por eso yo soy como soy, el amigo de siempre pa' ti Y si tengo un momento de gloria, yo sé que en el triunfo hay dolor Yo no le hago dos cara a ninguno, por eso la gente cree en mi Y me fían, me prestan, me dan, por eso soy rico en amor Ay si siempre una semilla nace, si canto una canción la pego Yo soy la calidad, la clase, yo soy la novedad si llego Si Dios me puso como un ejemplo para triunfar, esa es mi estrella que voy en camino para llegar Y por eso yo soy como soy, el amigo de siempre pa' ti Y si tengo un momento de gloria, yo sé que en el triunfo hay dolor Música Tanto luchar y luchar, me quieren acabar, pero no han podido Yo le río a la vida, le río al amor Ay hombre, mi Dios cambia, lleno de bendición por todo este tiempo Yo escribí de mi cariño, mi propia historia Y en el camino, nace el amor que va creciendo Entre tormentos, necesidades, nació mi gloria Con puño y letra, con mi sudor voy escribiendo Y yo soy esa nota sublime, que canta y que sueña un querer Y no importa si es lunes, si es martes, yo sé lo que quiero tener Y yo soy esa abeja del campo, que siempre persigue una flor Que cultiva la miel en su canto, pa' darle comer a su amor A mi muchachito Ay si siembro una semilla nace, si canto una canción la pego Yo soy la calidad, la clase, yo soy la novedad si llego Si Dios me puso como un ejemplo para triunfar Esa es mi estrella, que buen camino para llegar Y por eso yo soy como soy, el amigo de siempre pa' ti Y si tengo un momento de gloria, yo sé que en el triunfo hay dolor Yo no le hago dos cara a ninguno, por eso la gente cree en mí Y me fían, me prestan, me dan, por eso soy rico en amor Si tengo un tropezón con elegancia, a mi un fracaso es ganancia Ay por eso yo soy como soy, el amigo de siempre pa' ti Y si tengo un momento de gloria, yo sé que en el triunfo hay dolor Ay hombre El hombre trompieza y se para, con la frente en alto ¡Hey! ¡Hey!